¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio en el canal ¿Ya me conoces? Soy tu panita Pinceladas Hoy te traigo una combinación demencial No es una vaina loca, es algo demencial Jamás, escucha bien, jamás pensé que esto me fuese a divertir Y sí señores, el Hawk con armas sónicas ¿Será que funciona? ¿Será que no va a funcionar? Déjame lo que tú piensas en los comentarios antes de ver el video Y de verdad que a mí esto me emociona Porque el Hawk lo puedes conseguir muy fácil Y las sónicas las vas sacando del taller Una combinación que yo le daría una muy alta puntuación ¿Sí o no? Bueno, si te quieres saber cómo funciona esto Quédate en el video, dale like, suscríbete al canal Que eso me ayuda bastante Antes de comenzar les voy a proponer acá el nuevo sorteo de la semana Son 5 ganadores El sorteo se va a acabar el próximo miércoles 20 ¿Qué tienes que hacer? Muy fácil Dejas un comentario con tu idea, tu plataforma Y ya estás participando Recuerda que si ya ganaste el mes pasado o este mes No puedes volver a ganar seguido Si te toca esperar un mes Dale chance a que los demás participen y ganen Todos los ganadores están en la descripción de los videos Hay un enlace para que vayan y vean si han ganado ¿Sí? Ok gente Vámonos con la equipación El Hulk es muy pero muy frágil Así lo tengas a MK3 Tiene 200k de vida Pero sigue siendo muy frágil Yo le coloqué más defensa Un deón de puntos defensa Y no me gustó Así es que me ha gustado La idea es ir por tipo asalto Emboscada Caerle al lado del enemigo Y tratar de destrozarlo Sí El piloto que utilicé es este Kyle Roger Fíjate que tengo los dos igualitos Le coloqué reparación avanzada Porque el drone lo utilizo de esa forma Y me da un aumento de daño ¿Sí? Un aumento de daño Un saludo a todos los que están por allí No se te olvide que en el comentario fijado Hay otro video Otro sorteo Así que ve y deja tu idea Tu plataforma Para que tengas chance También de ganar en ese canal ¿Sí? Ok Lo primero que te voy a decir Que es sincero En este video Me pasó Me pasó Se me metió Lo demencial ¿Sí? Y me puse a jugar De forma súper agresiva Tengo tres cloaking units Así que voy a tener tres sigilos Y fíjate a este man Este man No se esperaba Que yo le diera Tremendos pepinazos Así de cerca Él se me quedó viendo Aquí ya se me activó Un cloaking unit Vengo por la otra víctima Y se me aparece otra vez El mismo man Y me vuelve a activar El cloaking unit Gente Aquí lo único Que me quedaba hacer Es lanzar Un camehameha Porque me activaba Otra vez El último cloaking unit Y poder volar Pero ojo Le lancé Un ataque a este Recargué las sonicas Y vine con todo Aquí lanzo las sonicas Una a una Para no activar El drone Y le hago Hacking mate A ese man Lo mandé para su casa Dos veces Y bueno De verdad que Me gustó Muchísimo Ojo Me ha gustado Muchísimo Esta combinación Me divertí En extremo Obviamente Que muchas veces Me mataban Así de fácil Porque hay gente Que tiene Antisigilo Y con el cloaking unit Me mataban Pero fíjense Caigo Y Paca Tapa su casa Otro siren Si De verdad que El dios Cossack Antes de hacer Estas batallas Me dio Ojo Me dio la misión De destruir La La meta Si señores Me dijo Destruye la meta Pinceladas Con un Hawk Fíjense Estoy acá Este pedazo Fue súper cómico Porque me confié Ya teníamos las balizas En contra Y yo dije Joder Le voy a lanzar Un Kamehameha Y voy a intentar Llegar A ese Edificio Si Al techo Sea que llego No llego Joder Llegué Pero no subí Me perdí Ese saigen Pero mira lo que me puso El dios Cossack En el camino Un Begemot Super meta Con Full Esmuta Lo lamento hermano Pa su casa Usted también Se me va Y bueno Por acá Alguien se asomó Y le terminé De dar un cariñito Y también Pa su casa Creo que tenía Esmuta Y era Orochi Así que bueno De verdad que Limpié la zona El enemigo No esperaba Ver a un Hawk Full Sonic Atacando su casa Ojo Yo no anduve Con ningún tipo de cuento Y me fui a su casa A atacar Si Hay un lado negativo Del Hawk Es que ciertos robots Así tengas Cracking Unit Te hacen daño Si Con las armas sónicas Más que todo Pasa eso Así que muchas veces Me destruyeron Muy fácil Algunas veces Me quedé pegado En los techos El Hawk Le pasa eso Me quedé pegado En un edificio Bueno Un sinfín De situaciones Pero en sí A esta combinación Yo le doy Un Un 9 Le doy un 9 Gente Lo único que le hace falta De verdad A ese Hawk Es un poquito más De resistencia Y ya Porque tiene 200k De vida Pero no aguanta No aguanta nada Te lo matan Muy muy fácil Y ese es el lado negativo Del Hawk Pero espero que les haya parecido Interesante Un Hawk Distinto Muchos de ustedes Les gusta jugar Como a mí me gusta A mí me encanta La corta distancia No me divierto Mucho campeando Pero A veces también Lo hago ¿Por qué no? Fíjate En este caso Estoy con la meta Estoy con el Muro Mets Y El modo Camper Oh My God Qué pro soy Qué pro soy Con estas armas Ay Dios mío Estas armas Tienen que ser balanceadas En su momento Porque están Muy locas De verdad Yo la uso porque Tristemente Es triste Pero uno se ve Obligado A usar Muchas veces La meta En Liga Campeon Uno se ve obligado A utilizarlas He estado jugando Con otro hangar Porque en esta cuenta Es la de youtuber Tengo cinco hangares He estado jugando Con otro hangar allí Que voy a participar En una batallita Por allí En un directo De youtubers Y bueno De verdad que pues Estaba practicando Con un hangar allí Y Es difícil Es difícil Tener esos robots Tan viejos Así estén Super chetados De verdad Son robots Bastante viejitos Y es difícil Si El juego Fíjate El juego Que llega a un punto En que los efectos No te dejan ver nada Y así yo A veces no disfruto Del juego Si Pero de todas formas Me ha encantado Este Hulk Lo voy a seguir Probando Porque no Voy a dejar Uno en mi hangar A ver si puedo Sacar algunos clips Por allí Y déjame Los comentarios Que te pareció Este Hulk Estilo Kamikaze Un kamikaze Total Lanza el Kamehameha Luego cae al lado El enemigo Y el enemigo Dice What the fuck Y lo partes En pedazos De verdad Que me gustó mucho Acá en este punto Creo que todo el mundo Se quería Pues Un pedacito De mi Kepri El Kepri Está bastante Chetado Yo diría Que está Extremadamente Chetado Fíjense Que prácticamente Le bailó Pero bueno Hay como una especie De lag No hay lag Ya no nos sabe Ni en todas esas Naves espaciales Eso se vuelve Un completo Cojeculo Loco Y pues Al final Nos llevamos Esta victoria Si te gusta Esta clase De contenido No se te olvide Dale like Y suscribirte Al canal Y recuerda Que en el comentario Fijado Hay un enlace A una de estas Armas Una de estas Armas Que no se te olvide Participar Porque así Tienes chance De ir Acomodando Tu hangar Estas armas Tienen el efecto Bomba Y están Bastante Bastante Buenas Bueno mi gente Se les quiere Bye bye